Me peleo con mi weather por ella Le bajaría cada una de las trechas Le invitaría a tomar más botellas Porque todo lo que quiero con ella Ay, qué mujer Siempre diciendo que tenemos piel Que conmigo siempre pasa al cien Y que con otro no la pasa bien Ay, qué mujer Rico se sienta con tal meso pecho Siempre terminamos los dos satisfechos Abrazadito y mirando pa'l techo No me peleas por los likes Nunca me puso un extra Como ella ya no hay Siempre ola, nunca va Y si se encuentra lejos lo hacemos online Dale ahora, prende tu web Pa' que las ganas se vayan Esa mujer de mi talla Y si lo hacemos no está ya Tu cuerpo una cultura Besar tu boca es una hermosura Mucha vecina, mucha cintura Con botones dulces, cero madura Yo tengo un like y vamos a perderse el timing Baby, yo soy yo combinando los stylings Yo tengo un white, yo que te gusta Nike La carita preciosa superando todos los rankings Ay, qué hombre Te juro que quiero hacerme tu mujer Quiero que sigamos dándonos placeres Quiero que hagamos junto al amanecer No solo me da felicidad Ah, ah, ah Creo que tu enemigo te amita Ah, ah Siempre proche y sin cielo Te lo amo, te lo prendo Ay, qué mujer Siempre diciendo que tenemos piel Que conmigo siempre pasa al cien Y que con otro no la pasa bien Ay, qué mujer Rico se sienta a cortarme en su pecho Siempre terminamos los satisfechos Ok, es el, es el paper Le gusta que le choque, me cadena en la cara A mí me gusta su pepito y que es tremenda mala Le gusta mi barrio, tiene ya la forma en que me habla A mí me gusta, yo le gusto Y también le gusta que le hable al oído Mientras lo hacemos Cagamos, el amor, terminemos, prendemos Estoy obsesionado en la forma en que nos comemos Rico, rico cuando nos vemos Let's go, much ridах DJ JJ DJ 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 Federal DJ 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 Randy